Ya es posible descargarse en el móvil la nueva app Ayuntamiento Torrijos. Esta nueva aplicación gratuita para dispositivos móviles permite el establecimiento de una comunicación recíproca entre el Ayuntamiento de Torrijos y la ciudadanía. Contiene secciones dedicadas a distintos ámbitos, como noticias, agenda, actividades ofertadas o visualización de plenos, que buscan poner al día al usuario en todo lo referente a la vida municipal de una manera cómoda, ágil y directa. Decir que desde esta aplicación lo que quiere el Ayuntamiento es que la gente tenga un contacto directo y una información directa tanto de los ciudadanos hacia el Ayuntamiento como del Ayuntamiento a los ciudadanos en un solo clip a un móvil donde podrán tener información de noticias que salen del Ayuntamiento, del Ayuntamiento, la agenda cultural, deportiva y de ocio que el Ayuntamiento va a hacer, diferentes actividades. Además, la aplicación da la posibilidad de responder a preguntas que formulará el Ayuntamiento de Torrijos para conocer la opinión de la población sobre diferentes asuntos e igualmente dicha app invita a trasladar al consistorio información sobre incidencias en el municipio. Con lo cual, a un golpe de clic, los torrijeños podrán tener una idea de la vida orgánica de nuestro Ayuntamiento, de la programación y darnos traslado de todas aquellas quejas, incidencias o situaciones que puedan tener. Con lo cual, creo que es una herramienta muy completa que nos va a ayudar mucho a estar más cerca de uno de otro y que la información fluya de la mejor manera posible. Para descargársela, tan solo hay que buscar en el móvil el icono Google Play en teléfonos Android o el icono App Store en teléfonos iPhone y en el buscador teclear Ayuntamiento Torrijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!